El presidente municipal de Otoniel Segovia Martínez infla aparentemente los precios de la rehabilitación de las lámparas en la capital de Quintana Roo. Estos recursos hacia el umbrado público pues hace pensar que pudiera haber una malversación de recursos evidentemente porque estamos hablando de 15 millones de pesos que únicamente van a beneficiar a 26 colonias en toda la ciudad habiendo pues tantas necesidades esperemos que hagan un ejercicio correcto de transparencia y que nos den toda la información que hemos solicitado. Yo estoy a la espera de en lo particular de información que solicité. Cintia Millán Estrella, la regidora del Ayuntamiento Capitalino, explicó que de acuerdo a la propuesta del alcalde fueron redirigidos 15 millones de pesos para rehabilitar 3.002 lámparas en 26 colonias de la capital. En ese sentido pues hace pensar que habría que estar muy atentos a toda la información que vaya surgiendo respecto a los procedimientos de licitación en los que se va a realizar esta rehabilitación del umbrado público porque evidentemente hay lámparas que no necesitarán más que el foco y habrá otras que necesitarían cablado u otras cuestiones. Entonces evidentemente tendremos que estar pues muy insistentes respecto de la supervisión que se va a llevar a cabo porque finalmente estamos hablando de una reorientación de 15 millones de pesos en obras. La regidora subrayó que se pagarán 4.999 pesos solamente para arreglar los cables o cambiar el foco de cada lámpara, una cantidad exagerada, tomando en cuenta que otras empresas te venden e instalan la luminaria en aproximadamente 2.600 pesos, como acaba de informar la ciudad de Mérida. Recordó que estos 15 millones de pesos se obtuvieron eliminando el programa de inversión anual proyectos tan importantes como la construcción del drenaje pluvial en la colonia Nueva Generación, el mercado de Caribe, también el parque turístico de Shulha, entre otros. Puntualizó que no está en contra de rehabilitar el alombrado público en Chetumal, pues se trata de un tema vital para combatir la inseguridad, pero a este precio hace suponer que existe una malversación de recursos. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.